La otra era la cara 3 El otro se... El otro se olvidó de la cara 3 ¡Echa más suspición! Tenemos el objetivo al PAH Aquí está el botequino ¡Ada! Tengo aquí tu botequín ¡Atención! Se ha tomado el objetivo Bravo ¡Las hablas en un plan! ¡Tu botequín, tío! ¡Muy bien, no! ¡Los vemos! ¡Hemos neutralizado el objetivo Charly! ¡Tenemos el objetivo Charly! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 otro, otro vez primero. Ya, yo siempre voy a quedar primero, yo voy a quedar primero si no está coco, si está coco y no puedo ganar, pero está claro, no puedo quedar primero. Gracias.